Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Francisco Joe Cotter de Cocktail Music Panamá. Gracias a la Federación Panameya de Bartender y Baristas por esta invitación al Central American Cup. Hoy vamos a prepararles un cóctel que se llama de la caña al coco. Así que te voy describiendo los ingredientes, las medidas y la magia arranca. Así que bienvenido. Vamos primero que nada con dos tipos de ron y vamos a utilizar 11 y media de cada uno. Bueno, prepárate. Directo acá. Caña, caña, caña. En muchos países a la caña le dicen al ron, a darle activación a algo. Pero aquí lo estamos usando literalmente de la caña, del ron al cóctel. Y ahora van a ver por qué vamos a utilizar el coco que va a ser nuestro ingrediente principal, grasa real. Ok, 11 y media y 11 y media que nos hacen 3. ¿Por qué estamos utilizando 3 onzas de ron? Sencillo. Porque es un cóctel que va a tener mucho dulce. Es coctelería Tiki, Tiki Dreams. Así que como es Tiki, full ron con mucho, pero mucho sabor. Aquí vamos a tener, aquí vienen todos los ingredientes especiales. Este es un sirope de maracuyá con frutos del bosque. Un cuarto. Y acá tenemos el marrasquino, el licor de marrasquino. Que lo vamos a utilizar media onza en la misma mezcla de la maracuyá. Aquí lo tenemos. Porque obviamente el sirope es bien fuerte, bien espeso. Pues queremos un buen balance. Ok, vertimos acá. Tiene que rico color. Tropicalón. Salsoso. Y esto, hermoso limón amarillo. Ya venimos. Dos buenas que equivalen a media onza. Ok. Como vamos a hacer un doble colado, no hace falta que le quitemos las semillas o lo vertamos en otro recipiente. Ok. Perfecto. Y limón local. Limón criollo que equivale a un cuarto. Estamos hablando de dos squeeze. Directo. Sin miedo. No pasa nada. Y por supuesto, nuestro ingrediente principal, real coco. Ok. Aquí vamos a utilizar una onza completa. Ven por qué hay que tener un balance del marrasquino, de los cítricos. Porque como vamos a quedar dulce, queremos que haya un super balance de sabor. Con este coctel que se llama de la caña al coco. Miren que ricura. Sabor. Y aquí en nuestro bar tenemos nuestro propio hielo. Así que vamos con hielo. Ok. Full hielo. Vamos a hacer una doble conexión de técnicas. Vamos a hacer un enfriado aquí. Un steers. Ok. Para mantenerlo fresquito. No queremos alterarlo mucho. Ya lo tenemos. Y ahora vamos a pasar toda nuestra mezcla para el shaker. Ok. Recuerden que tenemos mucha mezcla espesa. Y viene la magia ahora del shaker. Prepárense. Listo. Lo tenemos doble colado en nuestro vaso. Ok. Prepárense. Aquí previamente ya teníamos. Tiene un color rosado bellísimo que se los voy a mostrar. Y la mezcla sobre todo que exacta y perfecta. ¿Qué les parece? Miren esto. Y ahora vamos a poner nuestra decoración o garnish. Esta bella rama de canela va a ser nuestro revolvedor. Y aquí tenemos unas toronjas súper disecadas ahí para todos ustedes. Y ahí tenemos nuestra mezcla, nuestro coctel de la caña al coco. Podemos tener otra por acá. No nos pasa nada. Y ahí lo tenemos señores. Espero lo disfruten. Lo vamos a subir a las redes. Gracias por seguirnos. Esto es de la caña al coco. Francisco Jiu Cotter. Gracias.